No, es que en la aula son muy quisquillosos, entonces se aclara perfectamente, soy jubilado de la aula. Es que aquí en la pantalla se murió. ¿Cuánto se les cae? Allá. No, pero no veo aquí en la pantalla. Voy a tener que verlo de aquí. No, es que el problema es que no se ve aquí. O sea, no es la opción de que se diera doble. ¿Cómo se llama? Ahí. Oh, la atención. Pero sí, no. Ya. Bueno. Bueno, pues igual que todos, agradecemos a Patsy esta iniciativa, la cual nos permite estar nuevamente en familia. Yo creo que como dijo Leonardo, somos una familia que heredamos la tradición de García Colín, sobre alrededor de la termodinámica. Bueno, aquí lo que yo voy a presentar es, primero, lo que yo hice como trabajo de tesis doctoral. Y tuvo que ver con, este, usando la termodinámica, regresiva extendida, calcular el factor de estructura, que fue un poco de lo que habló también Rosalío. Sí. De hecho, no creo que se acuerden, pero Rosalío y María fueron mis sinodales. Gracias. Gracias. Este, de ese examen ya hace mucho, ¿sabes? Long time ago. Este, y después lo voy a presentar con las ideas que después yo he estado desarrollando, ¿sí? Usando lo que se conoce como el formalismo de Smoluchowski, yo le digo Smoluchowski, no Smoluchowski. Este, no sé cómo se diga, ¿sí? Y luego voy a terminar la plática para no hacer mucho rollo, ¿cómo se pueden definir parámetros no ergódicos usando esta teoría? ¿sí? Eh, la cuestión de lo que yo he trabajado, ya que me han escuchado pláticas, yo trabajo con sistemas de partículas que no son esferitas, abandoné las esferas. O si es esfera, le pongo una interacción que no sea, este, radial. Ese es esencialmente a lo que yo me he dedicado a trabajar. Con, con Don Leopoldo, con Doleo, eh, trabajé esferitas, porque bueno, estábamos empezando, entonces aplicamos su teoría que él manejaba mucho. Esta, yo también soy de esa misma escuela, de la TIE. Eh, después yo, todo lo que hice posteriormente, pues fue enfocarme a trabajar partículas no esféricas. Que es, por ejemplo, un rodillo, ¿sí? Este, o puede ser, les digo, esféricas, pero con interacción no radial, por ejemplo, la dipolar, es una de las también muy utilizadas en este, en este esquema. Bueno, eh, afortunadamente, Rosalío, habló antes que mitos, ya hice una introducción de lo que es la TIE. Yo aquí voy a presentar los pasos que tienen que darse para, para esta teoría, ¿sí? Entonces, antes de, de empezar con lo que es la TIE, la teoría hay que reducir la extendida, lo que uno tiene de entrada son estas definiciones, que son variables locales, aquí todavía está uno en el régimen del equilibrio local, después pasamos a, a la hidrodinámica, como bien dijo Rosalío. Entonces, se define la concentración de partículas y el flujo, es lo más simple que uno puede tener. Después, eh, uno construye sus ecuaciones temporales, para estas cantidades, esta no es más que la ecuación de continuidad, la conservación de la masa, y esto no es más que la segunda ley de Newton. No es más que la segunda ley de Newton, escrita de una forma particular, sobre todo para que se acoplen las variables, ¿no? Lo que uno anda buscando es que haya acoplamiento entre ellas. Entonces, un problema que aparece en esta, en estas ecuaciones, es que yo tengo aquí definida la concentración y el flujo de partículas, ¿ok? Aquí en esta ecuación no hay problema, aparecen esas cantidades, pero cuando yo me voy aquí, aparece el tensor de esfuerzos. Y de eso, en principio, no tengo una ecuación tan simple como estas dos que tengo aquí. Aquí esta fuerza es una fuerza externa, en principio, que para el caso que yo voy a trabajar, que son, este, coloides, toda la dinámica browniana entra aquí. Este término es el que tiene que ver con la fuerza fluctuante que ejercen el fluido, el solvente, en el cual se encuentran las partículas, las macropartículas, ¿sí? Eso es lo que se tiene. Bueno, de la termodinámica, uno conoce las ecuaciones de balance, ¿sí? Esta es de la energía total, ¿sí? Y esta es la ecuación de la energía interna, lo que aparece aquí en estas ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces, el problema que me planteó Don Leo es, queríamos encontrar la ecuación para el factor de estructura. ¿Cuál es la ecuación de memoria que satisfacía? Entonces, el problema que se presentaba es, bueno, ¿y quién es este tensor de esfuerzos? O sea, ¿cómo lo puedo calcular? ¿Cómo lo puedo meter allí en ese esquema? Bueno, pues entonces, empezamos con la definición en la termodinámica reducida y extendida, como bien dijo Rosalino. Pues hay que escoger variables y es al total al ritmo de lo que uno quiera, ¿sí? Hay gente que se molesta porque dice, pues lo que escojas es lo que va a salir. Pues sí, pero hay que saber escoger lo que uno quiere que salga. O sea, tampoco es así nada más en Chilanova, ¿no? Nada más de que ya agarro y sale y todo, ¿no? Resolver las ecuaciones. Bueno, aquí lo que se toma son, el espacio de la termodinámica que vamos a trabajar es las conservadas y las rápidas. De las conservadas tenemos la energía total, la energía interna y las rápidas van a ser el tensor de esfuerzos y el tensor gamma, que tiene que ver con el tensor de fricción, ¿sí? Que si lo hiciéramos ya muy generalizado sería con las interacciones hidrodinámicas, ¿sí? Pero eso no es tan fácil de trabajarlo y esto normalmente lo omitimos, ¿no? Bueno, la idea básica de la IE es generar este nuevo potencial termodinámico, ¿sí? Que en el caso de que se reduzca el equilibrio puede ser la entropía, la energía libre de Henkels, la energía libre de Gibbs, etc. ¿Sí? Va a depender de qué variables esté yo tomando para hacer el enjuaje. O sea, cuando yo quité estas dos, pues ya nada más me queda la energía total y la energía interna y entonces ya se reduce a la termodinámica que todos aprendemos en los cursos básicos, ¿sí? Bueno, entonces, lo que se genera es una ecuación de balance, donde calculo la derivada total de este potencial termodinámico, su divergencia de un flujo asociado a este potencial termodinámico y la producción de ese potencial termodinámico, ¿sí? Que son las cantidades, este es el término que va a determinar cómo se va alejando el equilibrio, cómo se acerca. Yo recuerdo cuando tomé clases con Doleo, aquí precisamente en la Facultad de Ciencias, este Tufo de Termodinámico de Ciencias Estendida, nos decía que aquel que pudiera definir qué tan lejos está uno del equilibrio, sería tan famoso como el gordo Valenzuela. Supongo que algunos de ustedes recordarán el chiste, porque hay varios de los que están aquí estudiando en este curso. Por los que no saben, el Toro Valenzuela fue un pitcher de béisbol que apenas siguió en la Serie Mundial, le tocó hacer un lanzamiento al home, al partido, un gran pitcher mexicano. Me acuerdo que Doleo nos decía esa frase, ¿no? Bueno, entonces la idea de la TIE es, primero calcular la derivada total de esta variable eta, aquí aparecen cuatro derivadas porque es el espacio que se definió, entonces aparecen las cuatro variables, la derivada de n, la derivada de u, ¿verdad? Al igual que hacen las termodinámicas, la idea es muy similar, ¿sí? Después, agarramos y construimos el término de la producción, de la producción de esta variable, en términos de las variables rápidas, que son las que determinan el no equilibrio, son las variables que esencialmente van a determinar el no equilibrio, en este caso no tomamos la diversión del flujo porque no queríamos calor, ¿sí? En el sistema que utilizamos, no, la propuesta que hicimos no puede meter calor, y entonces, la termodinámica de velocidad extendida, el problema es ahora, ¿quién es alfa 1, alfa 2? Bueno, formalmente es la derivada, derivadas parciales de eta con respecto a estas cantidades, ¿no? Pero el problema es ahora, ¿cómo las calculo, no? Como decía Rosalía, el problema de la termodinámica, pero esa es la termodinámica, no tiene que ver nada con la TIE, es el problema de la termodinámica, ¿cómo calculo esas cantidades, no? Bueno, aquí lo que se hace, la propuesta es escribir estas cantidades, estas alfas, en términos de las combinaciones de las variables involucradas en el sistema, usando el principio de Curie. El principio de Curie dice que solo se pueden acoplar aquellas del mismo orden tensorial, ¿sí? No puede uno acoplarlas de la manera como uno quiere, o sea, tiene sus candaditos que le permite a uno determinar, ¿sí? Bueno, pues sustituyeron todas estas ecuaciones aquí, y haciendo un montón de maravalles, y quitando, poniendo un montón de rollos, pues llega uno a la ecuación deseada que queríamos en este caso, que era calcular la ecuación para el tensor de esfuerzos. Ahí apareció automáticamente esta ecuación, ¿sí? Bueno, esto es lo que me dio la termodinámica revelación extendida. Ahora lo que voy a mostrarles es la aplicación al caso de coloides para calcular el factor de estructura. Y entonces, en el caso de coloides, las ecuaciones que aparecen son la ecuación para el flujo y la ecuación para el tensor de esfuerzos, ¿sí? Aquí ya nomás aparecen cantidades, ya no son vectores ni tensores, porque nos dimos cuenta que se necesitaba solo una componente, no se necesitaba toda la información, solo una componente. Y es muy importante porque a veces tiene todo un espectro enorme de información, pero solo necesitaba un pedacito para poder trabajar. Y es un aspecto muy importante que más adelante también voy a resolver, a plantear en el otro esquema que tengo. Bueno, entonces, al resolver estas ecuaciones, uno llega a esta ecuación donde, como bien decía Rosalía, el problema es ahora, ¿quién es beta? Es un término de memoria, pero, no sé, aquí lo modelamos a través de esta exponencial, aquí está la ecuación para la concentración, y finalmente aquí está el factor de estructura, su ecuación que obedece, ¿sí? Entonces, en esta ecuación, esta S de K es el mismo factor de estructura, pero en T igual a cero, ¿sí? El problema aquí, todas estas cantidades se pueden conocer, la única que no es conocida es este término de memoria que aparece aquí en esta ecuación, ¿sí? Y ese es el problema, es como mencionaba bien Rosalía también, ¿cómo calculamos este término de memoria? Bueno, aquí terminó mi tesis doctoral, eso fue lo que hice como tesis doctoral, con García Colín, Lontan Agua, ¿no? Bueno, entonces ahora, les voy a mostrar, cómo, de lo que yo aprendí, podemos calcular ese término de memoria, ¿sí? Nada más que ahora, switcheo, y de abandono las bolitas, y me voy a los palitos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora, esencialmente. Bueno, entonces, el problema empieza igual que en la extendida, cuál es la variable que voy a escoger para definir esto, ¿sí? Aquí son los variables conservados, aquí ya no se meten las variables rápidas, ¿sí? Bueno, esa la defino de esta manera, que es la misma variable en la concentración que tenía yo en la definición previa, ¿sí? Nada más que aquí está en el espacio de Fourier, pues en lugar de aparecer la delta, aparece la exponencial, y el agregado que yo anoto es que ahora aparece el armónico esférico, y eso es lo que me da el que la partícula ya no sea esférica, ¿sí? Eso es lo que me da automáticamente. Aquí por una comodidad en la anotación, ¿sí? Usamos las letras gigas, en este caso la lambda, que nos definen los dos coeficientes del armónico, ¿sí? El parámetro L y el parámetro N, ¿sí? Para hacer una anotación más simple a lo de estar haciendo todos los juegos, ¿sí? Entonces, esta es mi variable conservada. A lo que yo necesito es calcular el factor de estructura parcial, ¿sí? Esta es la definición de ese factor de estructura parcial, ¿sí? Que es la correlación entre dos concentraciones. Aquí lo parcial va en que para cada uno de estos estoy tomando diferente armónico, ¿sí? O sea, es una mezcla, pero en lugar de ser de especies, es de armónicos. Esa es la idea que yo manejé. De hecho, lo que seguí fue mucho el trabajo de Gerhard Negele. Él lo hace para mezclas y yo lo generalicé tomando como mezcla en lugar de tomar otra especie, tomar un armónico. Cada armónico es una especie para mí, en ese sentido de un trabajo de mezclas. Entonces, por eso aparece también el factor de estructura parcial. Y entonces, esta es la ecuación que se tiene. Bueno, la problemática que aparece aquí es, bueno, ¿y cómo va a estar dada la dinámica de estas variables? ¿sí? Y aquí es donde entra la parte microscópica o mesoscópica, como quieran decirle, donde yo asumo que la dinámica va a estar dada a través de este operador. Este es el operador de Smolucoski. ¿Sí? Es el operador que yo voy a utilizar para poder hacer la descripción. La forma de ese operador junto a Smolucoski es la siguiente. Es esta la ecuación que tiene el operador de Smolucoski. Si ustedes omiten de aquí en adelante todo esto lo omiten, esto sería lo que correspondería a una esferita, ¿sí? A una esferita con potencial radial. Cuando tenemos una partícula que es no esférica, entonces, este es el, ¿cómo se llama?, el coeficiente de difusión del centro de masa. Este es el coeficiente de difusión de la diferencia de los dos difusiones. La difusión paralela y la difusión perpendicular a el eje de simetría de la partícula o del potencial si es esférica. Y esta otra parte es la difusión rotacional. ¿sí? Aquí, esta U que está aquí es la orientación, la orientación del eje de simetría de la partícula o si es una esfera y un dipolo, pues la dirección del dipolo. Eso es lo que sería esta U que está aquí. Esta R es un operador, un operador de rotación y tiene mucha ventaja escribirlo de esta manera porque si ustedes observan esta ecuación, este término y estos dos términos son idénticos. Su formación, su forma como está descrito es idéntica. Entonces, eso permite la manipulación muy simple de hacer todos estos cálculos. para poder trabajar en este esquema. Entonces, aquí es donde está metida la información de que el sistema no es esférico. Simplemente, ustedes tienen que poner esta delta D o esta de R y con eso ustedes pueden decir si es un rodillo, si es un elipsoide, un discótico, todo lo que ustedes quieran pueden meter allí para hacer ese cálculo. Bueno, para encontrar la ecuación de memoria para el factor de estructura, aquí lo utilizo es la técnica de operadores de proyección, que es lo que les decía hace un momento, que cuando uno tiene su esquema tiene una información muy vasta, y muchas veces información innecesaria. Entonces, uno lo que tiene que buscar es cuál de la información tan enorme que tiene uno, cuál es la importante para lo que uno quiere calcular. Y entonces, eso se define a través de esta técnica que se conoce como de operadores de proyección. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues proyectando a la cantidad que se le está aplicando al operador en el espacio donde está la variable conservada. Eso es lo que hace el operador de proyección. Y esa es la técnica de operadores de proyección. Esta S, pues es el factor de estructura estático, su inversa, y aquí está escrita la misma expresión, pero en notación tensorial. Donde recuerden que aquí el carácter tensorial no es el del cartesiano, sino es en términos de los armónicos, como está. Entonces, eso genera dificultades técnicas para trabajar, pero como esto que está no es nuevo, ya mucha gente ha trabajado en este tipo de cosas, hay bastantes técnicas de cómo darle la vuelta para resolverlo. Bueno, sin entrar en detalles de cómo se resuelve porque no viene el caso, aquí está la ecuación del factor de estructura parcial, bueno, aquí es el completo no es el parcial porque aquí está en términos del tensorial, y aquí está el famoso término de memoria, que en el caso de la extendida, si recuerdan, ahí le llamamos beta, a ese término en esa ecuación. Bueno, un problema que tiene esta técnica es que si uno resuelve esta ecuación, puede dar origen a coeficientes de difusión negativos. Hay situaciones donde el coeficiente de difusión negativo tiene sentido, pero no siempre. Entonces, para evitar esa problemática de que sea negativo porque así lo exige el sistema y no por un defecto del formalismo, se genera lo que se conoce como la matriz irreducible, que es construir una ecuación de memoria, pero era para la memoria, que es aquí está la ecuación. La idea es similar, no son operadores de proyección, pero son separar. Otra vez, la problemática es yo tengo mucha información, pero solo necesito parte que es la importante. Esa es la idea detrás de todo esto. Y entonces, uno puede agarrar y resolver esa ecuación para la matriz y ahora sí, aquí ya está, este es el factor de estructura ya en términos de esta memoria irreducible. Y aquí ya no hay problema de que salga negativo por una falla de la teoría. Ya sale negativo porque tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, el desmezclado, el desmezclado coeficiente de difusión es negativo. Entonces, esta es la ecuación que se tiene. Esta es la forma de la matriz, las tripas de la matriz irreducible, ¿sí? Esta cantidad contiene, el problema que esta ecuación contiene como input a lo que queremos resolver. Aquí está el espacio temporal y aquí está el espacio de la plaza, pero es exactamente la misma cantidad. Estas funciones B son simplemente factores de estructura estáticos, son cantidades que se pueden calcular, son los inputs para resolver la teoría. Las incógnitas son esta cantidad, pero desafortunadamente con el término de memoria hay dos, hay dos de ellas también. ¿Sí? Bueno, la primera pregunta que me hice cuando hice esto, bueno, así es cuando se presenta, ¿no? Si después el orden pronóstico no es así exactamente, ¿no? Pero uno puede decir. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y esto cómo empata con la TIE? ¿Cómo lo podemos empatar con la TIE? ¿Sí? Bueno, eso es lo que les voy a mostrar a continuación cómo la empatamos. Para hacer esto, para hacer el empate con la TIE, aplicamos lo que se conoce como la aproximación de tiempos cortos para el factor de estructura, que es agarrar y poner una exponencial, ¿sí? Una exponencial de esta cantidad, o sea, esta propuesta. Esta propuesta es bastante mala, ¿sí? Es bastante mala para resolverla. O sea, si yo quiero modelar el factor de estructura en esta parte, es bastante mala, porque es exponencial solo cuando es la auto, cuando es la colectiva no es exponencial, ¿sí? La auto sí es exponencial, pero la colectiva no. Entonces, proponer esto es bastante malo. Pero aquí la propuesta que hacemos, bueno, yo lo que quiero calcular es este término. En esta parte que son las tripas, aquí es donde voy a meter la propuesta de tiempos cortos, decir la exponencial y la voy a resolver aquí. La voy a sustituir en esta ecuación. Al obtener la solución, esta ya no va a ser exponencial. Ya no va a ser una función exponencial. Y entonces, ya ahora sí tiene sentido la ecuación que va a resultar. Bueno, pues resulta que si la resolvemos y la metemos en la ecuación, ¿sí? Ese es exactamente lo que salió en la tienda. Aquí ustedes pueden observar una zeta que aquí no aparece y eso es debido a que esto está en el régimen difusivo y aquí no. Si uno le pone el régimen difusivo, este término lo tira comparado con este y se reduce exactamente esta ecuación. Entonces, esta memoria reducible es la beta que aparecía en la termodinámica irreversible extendida. Tu expresión está aquí y todo eso se puede calcular tranquilamente para el sistema que le pongan enfrente. ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad que se necesita? Pues los factores de estructura parciales. Es la información que se necesita. Y con eso se genera el factor de estructura que ustedes quieran en cualquier sistema que ustedes quieran conocer. ¿Sí? Bueno, entonces esto da esto empata con lo que fue la termodinámica irreversible extendida. Eso fue lo que dio en este lo que quise mostrarles de cómo una manera alternativa como la que proponía Rosalío cómo uno puede calcular estos coeficientes que aparecen en la T. Lo que no está hecho es algo que no sé si algún día lo haré porque aunque estoy jubilado no me lo crean el tiempo no me alcanza. Esa parte no cambió mucho pero la única diferencia es que ya además hago lo que quiero. Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces una pregunta sería bueno pues cómo empatar ahora sí para sistemas no esféricos toda esta información. De hecho ya la estamos planeando cómo hacerla. Ahorita en la reunión que se perdieron por nada e ido a Querétaro ahí surgieron ya ideas de cómo poder hacer este tipo de cosas para la ¿cómo se llama? Para la para el sistema no esféricos. Bueno, entonces ahora voy a ver la última parte de lo que quiero presentarles lo de la parte de coeficientes no ergódicos y esto tiene que ver con este factor de estructura con este factor de estructura que aquí está en el espacio de Laplace aquí está la ecuación que tenemos entonces una problemática que apareció en este sistema que lo resolvimos para empatar con la terminada que es extendida hacer la aproximación a tiempos cortos para estas dos cantidades esa aproximación es débil aunque ya me dio una memoria no exponencial de todos modos es una teoría débil pero entonces ahora ¿cómo le podemos hacer para encontrar los coeficientes los parámetros no ergódicos dentro de esta teoría? bueno aquí lo que tenemos que hacer es es muy simple es un truco bien simple que se puede hacer es agarrar y usar esta condición el parámetro ergódico se define como el límite de esta cantidad cuando t se va infinito es la definición del parámetro no ergódico entonces yo lo que uso es que si yo creo que el límite cuando t se va infinito de una función que depende del tiempo es equivalente a en el espacio de la plaza tomar el límite cuando z se va a cero pero a la función en el espacio de la plaza multiplicarla por z es lo que es equivalente esa problemática me aparece porque aquí lo tengo en el espacio de la plaza y aquí lo tengo en el espacio temporal bueno entonces para calcular el límite aquí uso esta condición y para calcularlo aquí utilizo esta condición muy simple porque el problema es que aquí me aparece un producto de dos funciones dependientes del tiempo entonces calcular su transformada de la plaza pues era toda una locura entonces bueno pero con ese truco tan simple pues que el límite de un producto es el producto de los límites cosas bien triviales de cálculo de kinder uno llega automáticamente a las ecuaciones de los parámetros ergólicos y aquí está ya la ecuación final que uno que tiene que resolver esta memoria es cuando se toma el límite cuando te está infinito que tiene que ver con esas cantidades es una ecuación autorrecurrente porque hay que darle input y estarla resolviendo como se llama iterativamente es complicado de resolver pero ya todos los ingredientes están aquí dados lo único que se necesita es el factor de estructura esta cantidad la única que se necesita para poder determinar y hay parámetros ergódicos del que quieran porque aquí son aquí recuerden que esta es una notación de dos coeficientes del armónico entonces yo puedo tener por ejemplo la uno cero uno cero dos uno dos uno tres cero cuatro uno dos que quieran se pueden tener ¿cuál es la idea que yo he manejado en esto? lo que yo he manejado es que yo estoy casado con la idea de que si yo tengo una fase la cual es dominada o descrita mejor dicho por un parámetro de orden con este esquema yo puedo construir toda la información cuando está el caso de ergodicidad cuando se pide la ergodicidad en el sistema de alguna manera es un poco parecido con lo que estás trabajando Leonardo eso me llamó la atención de alguna manera andamos en cosas así similares porque al igual que tú me imagino yo también tengo un montón de coeficientes y ahora ¿qué significan esos coeficientes? y luego el otro reto de lo que decía también Rosalía y ahora ¿cómo se miden? ese también es un reto muy fuerte aquí la parte teórica ya está está hecho esto ¿cómo se tiene? desafortunadamente como el tiempo era corto de las presentaciones ya no traje las películas que tengo porque pensé que no me iba a dar tiempo pero creo que sí me había dado tiempo donde ahí se puede ver un arresto de un sistema de partículas un sistema de partículas dipolars en un programa de simulación que estamos haciendo pero yo sé como la mosca que está en los cuernos de la vaquita estamos hablando yo nomás estoy viendo cómo lo hace entonces este es lo que quería mostrarles y ya para terminar y agradecerles su atención para mí yo creo que esta es la herencia que nos dejó el doctor gracias muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.